Para mí es clave un buen desayuno nutritivo y completo. Hoy os voy a traer una receta dulce que os va a encantar. Porrits con manzana. Dos manzanas, avena, pasas, canela en polvo, stevia y agua. Lo primero que vamos a preparar es el porrits. El porrits se hace con copos de avena. Los copos de avena los encontráis en copos suaves, que son como estos, que se cocinan mucho más fácil, o copos enteros. En un bol mezclamos la avena con el agua. Metemos la mezcla en el microondas aproximadamente 6 minutos. Una vez lista, la sacamos y mezclamos en el mismo bol la canela, la stevia y las pasas. Si no te gusta la stevia, puedes usar el edulcorante que uses normalmente. Mezclamos bien todos los ingredientes para que quede bien repartido. Cortamos un poco la base de la manzana y la parte superior y las vaciamos. Rellenamos las manzanas con la mezcla. Espolvoreamos un poco de canela para que quede más bonito y listo para comer. Ya no tenéis excusa para no desayunar, así que ponedos las pilas y quiero que esta semana probéis el porrits, hagáis los ejercicios e intentad no fallar, porque ya sabéis que los abdominales también se hacen en la cocina. No os olvidéis de suscribiros al canal y contadme en los comentarios cómo va vuestra semana. Hola, soy Vicky Kika, este es mi libro y el de Jesús. Si lo quieres, puedes ser uno de los 20 ganadores, solo tienes que subir tu receta fitness a la web de Canal Cocina. ¿A qué esperas para subir tu receta? Además, van a estar los 20 libros firmados.